Nos vamos a trasladar hasta la provincia de Entre Ríos, más precisamente a Paraná, donde se está desarrollando el 15º Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación. Este 13 hoy comienza, 13, 14 y 15 de septiembre se desarrolla este 15º Encuentro y estamos teniendo un representante allí en Entre Ríos, de aquí de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, nuestro colega, nuestro compañero Alfredo Isasméndiz. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenos días. Hola, Flor. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Contanos cómo se está desarrollando este ENACOM 2017. ¿Cómo viene? Bueno, en principio viene bastante interesante. Comenzó en el día de hoy, se va a desarrollar hoy, mañana y pasado, con grandes referentes nacionales del campo de la comunicación. Y bueno, esperando con un poco de ansiedad que se vaya desarrollando todo esto. Así que bueno, vamos a ir presentando la ponencia, estar también en otras mesas como para poder escuchar de qué se habla en diferentes temáticas y a partir de ahí llevar todo eso a nuestra universidad para actualizar un poco el campo, ¿no? Estos momentos vienen bien porque son de formación, también son de exploración, de conocimiento y de vinculación con otros colegas que están en diferentes lugares del país y que pueden aportar y que podremos aportar, esperamos eso también, a nuestros trabajos, ¿no? Seguro. Contanos de qué se trata esta ponencia que estás presentando ahora en Entre Ríos. Básicamente tiene que ver con un análisis dentro del ámbito de las noticias, ¿sí? Y que implica pensar en cómo son construidas las noticias de los diferentes diarios o de los diferentes medios, como la tele y demás. Además, particularmente esta ponencia que estoy trabajando ahora tiene que ver con la construcción de la noticia en relación a lo publicado por La Nación, ¿sí? Por el diario La Nación, durante el debate parlamentario de la ley de electrónicos del año 2009, ¿sí? Y por la posición que ocupa el diario a nivel social, por su contrato de lectura con sus lectores, digamos, ¿no? Clase alta, quizás, que no tienen más una perspectiva agroexportadora, si se quiere. Sí. Fue posible ver que había una construcción negativa sobre la aprobación de la ley. Entendiendo que esa ley implica parte importante de la vida cotidiana de los foguinos por su impacto en la economía doméstica y también por cómo está presente, ¿no? Todo el tema de nuestra producción industrial en nuestra vida cotidiana, en tema de conversación. Es verdad, es verdad. Y hasta dónde va la 19.640, como yo lo puse en el trabajo. Esa es la forma de denominarla y es un detalle interesante para poder resaltarlo e intentar explicarlo. Alfredo, ¿y cuáles son las repercusiones o las reacciones cuando vos contás esto que tiene que ver quizás con la vida nuestra, la vida fueguina, allí entre colegas, entre los participantes del ENACOM? Porque a veces también hay mitos y hay quizás visiones diferentes, ¿no? En relación a lo que es Tierra del Fuego y a cómo se transita la vida por aquí. La verdad que la primera impresión que me llevé, vos fijate, que fue de una confusión. No mía, sino de las personas que estaban al lado y tenía que ver con las islas de nuestra universidad. Algunos por ahí pensaron que era la universidad 3 de febrero. Mirá. Y cuando yo les decía que no, que en realidad venía de Tierra del Fuego, primero imaginarse el viaje. Porque acá hay mucha gente por ahí de Córdoba, de Misiones, ¿sí? Como este es un encuentro que se realiza en diferentes provincias. Cada año. Entonces, bueno, las provincias más cercanas aprovechan y participan, ¿no? Seguro. Y es más fácil también llegar. Claro, claro. Nosotros, ya recuerdo el año pasado, también salimos desde Jujuy. O sea que imaginate cómo era la gente que te decía que cómo hiciste para venerte de tan lejos. O el famoso latillo desde la otra punta. Sí, tal cual. Pero lo que me sorprendió un poco fue, en principio, la distancia y después empezar a reconocer un poco más a Tierra del Fuego. No tanto como el fin del mundo o con la ciudad quizás más famosa de la provincia, sino con entender un poco la dinámica de toda la provincia, ¿no? De los tres conglomerados urbanos que tiene, cuál es el desarrollo, cuál es el vínculo, ¿sí? Y cómo esto de la ley de promoción industrial, que no por algo fue previo a la provincialización. Esa es una parte del trabajo que tomo y qué interesante, ¿no? Como para pensarlo, ¿no? No como para sentenciar esta constitución de la identidad furina primero a partir de una ley y después de la provincialización. Sí. Y después, primero lo económico, después lo político. Y cómo eso hoy tiene un impacto en las conversaciones cotidianas, en la gente que conocemos. Digamos, nosotros generalmente siempre conocemos en alguno de nuestros ámbitos a alguien que trabaja en fábrica o en el Estado. Claro. Digamos, entonces, de ahí la importancia de pensar cómo se construyen las noticias, teniendo en cuenta que las noticias son un tipo de discurso específico que se suponen verdaderas. ¿No? Desde la construcción se suponen verdaderas y plantean un contrato con aquel que me da noticias que las utiliza para informar. No es una ficción o algo por el estilo, una película, una novela, no por desmerecer, ¿no? No, no, tal cual. Uno lo toma como una parte de la verdad. Claro. ¿Para qué ver el noticiero? Para informarme lo que pasa en otros lados, para qué consumo noticias y para ver qué tengo que hacer, ¿sí? Y a mayor distancia, mayor credibilidad también. Y en principio, sí, también en mayor distancia y mayor antigüedad, ¿sí? Hoy, por suerte, esto está un poco más puesto en duda, ¿no? Sí, sí. Las redes juegan otro papel ahí. Las redes juegan otro papel y creo que en los primeros diez años de este siglo también se da una discusión muy importante en la estructura de la propiedad de los medios y en los intereses de los medios, no como simplemente circulación de información, sino como empresa mediática que busca un fin económico, ¿no? Alfredo, ¿cómo sigue la jornada de hoy en lo que tiene que ver con el ENACOM 2017? Y ahora debe estar por comenzar la inauguración formal. Las reactividades arrancaron a las nueve, temprano. Sí. Se van a extender hasta las dieciocho. Y va a haber tres mesas simultáneas. Sí. Tres paneles. Sí. Tres paneles, perdón. Sí. De nueve a once, que fue el de la mañana, después hay otra de catorce a dieciséis, y de dieciséis a dieciocho en el medio. Suelen haber conferencias magistrales donde hay presentaciones de libros y también referentes del campo de la comunicación y la cultura, como por ejemplo ahora va a estar Pablo Labarces, que es un sociólogo, bueno, yo lo tuve de profesor en la Universidad de Buenos Aires, sobre, bueno, cómo el campo de la comunicación hoy estudia esta relación entre la cultura popular y la cultura masiva. Él es un referente de ese campo y va a estar dando como una ponencia, una exposición en relación a eso. Y después hay muchos ejes temáticos sobre los cuales inscribir cada una de las ponencias, solamente por mencionarte algunos. El que yo presenté era discursos, sentidos y representaciones. Sí. Después hay otro que es comunicación de la ciencia, cultura y comunicación, historia y comunicación. Bueno, todo súper interesante, dan ganas de estar en todos, ¿no? De dividirse en treinta partes, poder presenciar. Y es imposible. Sí, pero también hay trabajos que rozan el tema de la música, el análisis de la letra, digamos, es muy interesante cómo algunos referentes construyen conocimiento tomando parte de nuestra cultura popular, como puede ser una canción de Gustavo Cerati o de Charlie García, y a partir de ahí intentar llevar esa cuestión a la cultura popular nuestra o la cotidianidad nuestra, ¿no? Totalmente. Bueno, Alfred, te deseamos el mayor de los éxitos, esperamos que regreses, así nos contás todo lo que viviste por allí. Gracias por el contacto. No, gracias a ustedes por llamar y por estar siempre cuando uno hace alguna cosa de estas medias locas. Bueno, gracias. Hasta luego. Hablábamos con el profesor Alfredo Isas Mendiz, colega y compañero de aquí de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Él está participando de este décimo quinto encuentro nacional de carreras de comunicación.